Música Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, quiere bailarme la vida de mi bandera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. Y cuando escucho que los callos se le aferme la carrera, y que mi padre en su cuerpo, hay cuidadito que me acercó. ¡Viva! ¡Viva!